Convencidos de que debemos de aprovechar las ventajas de la globalización para llegar con nuestros productos a mercados ubicados en otras latitudes. Por eso, en los últimos años nos hemos esforzado en organizar misiones inversas como la que hoy tenemos aquí, con importadores de Colombia, México, Estados Unidos, Brasil, Francia, Gran Bretaña, China y ahora Japón. La colaboración CEO y GAPE para la organización y ejecución de las misiones mencionadas ha posibilitado un buen número de acuerdos ya cerrados y otros en proceso de valoración y estudio.